En 1942 se libraban feroces batallas en el Pacífico. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaba el Imperio Japonés y Estados Unidos. Los estadounidenses contaban con un sistema muy sofisticado de claves secretas que les permitía transmitir mensajes. El problema es que la máquina que servía para encriptar los mensajes era increíblemente lenta y eso dificultaba recibir notas, recibir mensajes a la mitad de la batalla. Era necesario comunicarse de una manera segura pero mucho más ágil. Y entonces un militar, Philip Johnson, tuvo una idea y se la propuso a sus superiores. Había que utilizar el lenguaje de los navajos, un pueblo nativo de América del Norte. Era un lenguaje que carecía de tradición escrita y por tanto los japoneses no lo iban a conocer. Entonces se utilizaron soldados de origen navajo para transmitir y recibir mensajes. La estrategia fue un éxito. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba hsagal, sagal con zeta. Y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.